Son las 8, 10 minutos. Buenos días, José Laluza, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días a nuestra querida audiencia. Ya hoy es primero de diciembre y vamos a vivir esta Navidad condicionada dentro de lo que cabe, pero yo prefiero la Navidad condicionada y tener unas estadísticas del coronavirus más manejables, más gestionables a principio de año porque si le agregamos los excesos naturales y propios del final de año y la celebración de la Navidad, entonces tendríamos unas estadísticas complicadas para el principio de año que se van a agregar a todas las dificultades propias también de los principios de año. Y yo creo que es mejor sufrir esta Navidad y tener un año más llevadero hasta que algunas de las vacunas que ya están comenzando a circular pudieran entonces hacer su efecto. Creo que tengo entendido que Puerto Rico va a ser el primer país en América Latina en suministrar vacunas a sus ciudadanos. Yo espero no ser de los primeros exploradores de los conejillos de India para la vacuna porque me parece que independientemente de la poderosa capacidad de la ciencia y la tecnología, me parece que es muy rápido para experimentar con una vacuna. Eso no había ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad. Independientemente de los avances científicos y técnicos, yo pienso que si usted puede, es mejor espere a ver qué pasa con el tema de estas vacunas. Pero realmente las estadísticas del coronavirus se están complicando, no solamente aquí en el país, sino en el mundo entero, en el mundo entero. Yo tengo como dos meses que no me refiero al tema del boletín ni nada de eso, porque me parece que la política que se ha seguido con relación a eso no es la más adecuada. Si usted se pone a ver las estadísticas de las muertes por coronavirus, al menos en República Dominicana, el virus en República Dominicana solamente se constituye en una amenaza de muerte para los que ya tienen su salud comprometida con otras enfermedades. O para los que están en la cuarta edad, que por naturaleza ya su sistema inmunológico es muy débil. Entonces, para mí, toda la estrategia debiera estar concentrada en los perfiles de alto riesgo, no en toda la población. Sale mucho más barato, sale mucho más barato usted hacer una arca para los perfiles de alto riesgo que usted someter a toda la población a las condiciones de la enfermedad. Para mí. No se ha hecho un estudio, nadie puede decir, yo no puedo decir 100% que tengo la razón, pero es mi percepción. Sale más fácil gestionar el cuidado de los que han, de los que tienen el perfil o los perfiles de los que ya han muerto. Usted coge, por ejemplo, usted coge los que han fallecido. En el caso de República Dominicana, dos mil trescientas personas. Dos mil trescientas treinta y una para respetar el dolor y la solemnidad de cada uno de los fallecidos que nos ha quitado el virus. Y usted descompone esos dos mil dos trescientos treinta y un perfiles. Y usted se va a dar cuenta que ahí están personas que además del virus ya tenían un problema cardiovascular, tenían un problema pulmonar, tenían un problema de obesidad. Ahí. Entonces, esos que tienen esos problemas previos son los que tienen riesgo de morir. Pues usted está sano, el virus no le va a hacer nada. No le va a hacer nada. Entonces, a esos perfiles súmele los que están en la cuarta edad. Que ya tienen un sistema inmunológico débil por default. Ah, bueno, eso sí, vamos a cuidar eso. ¿Cuántos son esos en este país? La salud pública tiene que tenerlo. Y si no lo tiene, vamos a identificarlo por hogar. Vamos a liberar una aplicación para que toda la familia que tiene una persona con esta característica de los que han muerto, lo coloquen en el teléfono. Entonces, vamos a darle un seguimiento. Si hay que aislarlo, se aíslan. Si hay que sacarlo de ahí, ponerlo en un arco o un hotel abandonado. Se pone. Por un año, ¿qué importa? Por seis meses, ¿qué importa? Hasta que tengan la vacuna, bien. Y así nosotros solamente nos concentramos en esos perfiles. Y dejamos que la sociedad tenga un contagio rebaño. Y ya hay un riesgo. Y es que algunos médicos científicos dicen que el coronavirus puede dejar efectos secundarios a mediano y largo plazo. Eso yo no lo sé. Eso no está confirmado por la OMS. Y como no está confirmado por la OMS, yo no lo meto en mi análisis. Pero insisto, no había vuelto a comentar sobre esto porque me parece que la estrategia no es la más correcta. No lo estoy diciendo desde ahora. Lo estoy diciendo desde que mi partido estaba en el gobierno. Que esa estrategia de prueba, de toque de queda, esa estrategia es errada. El objetivo tiene que ser los perfiles de riesgo real. Que tengan su salud ya comprometida o que estén en la cuarta edad. Y eso son minorías en la población dominicana. Minoría en la población. Lo podemos identificar, lo podemos aislar y seguir nuestra vida normal. Obviamente, con mascarilla, con distanciamiento y con higiene. Porque no podemos permitir que se nos desborden los hospitales. De hecho, yo, aunque pasar el virus, yo siempre voy a usar mascarilla. Creo que las mascarillas van a evolucionar. Con el tiempo van a ser menos invasivas. Van a ser muchísimo más tecnológicas. De hecho, ya Xiaomi, la empresa revolucionaria china, que es la empresa líder en innovación mundial, está haciendo mascarillas inteligentes. Y creo que las mascarillas se van a convertir en parte de nuestra vida. Yo nunca dejaré de usar la ira. Porque en este año no me ha dado gripe. A mí me daban cuatro o cinco gripes al año. Y me inyectaba una vacuna para jodiar gripe. Como quiera me daban. Y ahora no me dan. Por el tema de las mascarillas y por el tema de la salud preventiva que hemos incorporado a nuestra vida. De modo que vamos a ver qué pasa. En la República Dominicana vamos a tener 22 días más de toque de queda. No nos podemos mover. Yo no sé por qué, diablo, yo dentro de mi vehículo soy un vector de transmisión del virus. O alguien me lo va a pegar a mí dentro de mi vehículo moviendo. No entiendo esto. Honestamente. Y insisto, es mejor tener un año nuevo sin desbordamiento de hospitales. Y en ese sentido, yo respeto el toque de queda. Si aisláramos solamente a los perfiles comprometidos, yo no tengo ningún problema con que la sociedad siga su vida normal. Como debe ser. Nosotros no estamos acostumbrados a este cautiverio. Bueno, señores, por otro lado, miren qué nota tan interesante. No, oigan esto. La trae el nuevo diario. Dice, y de repente, Abinader le cambió el nombre y no firmó el decreto. Tiene unos signos, unos puntos suspensivos al principio. Este titular que lo firma, Link Almanza, del nuevo diario. Dice así. Todo estaba listo la mañana de este lunes para que el presidente Luis Abinader firmara un decreto mediante el cual se crearía el programa, oigan esto, el cambio en Navidad. Un fondo destinado a pagarles bonos navideños a los empleados suspendidos que han estado en el programa Fase 1. La firma del decreto tendría lugar en el Palacio Nacional, en un encuentro con líderes empresariales y sindicales ante la prensa nacional. Es más, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, leyó el decreto acabadito de salir y se lo pasó al mandatario para que lo publicara. Sin embargo, al presidente se le ocurrió algo. En efecto, el gobernante le echó un vistazo al documento, pero lo dejó en stand-by al no gustarle el nombre que tenía el fondo, el fondo de ayuda. Así, sin firmarlo, expresó que en vez del cambio en Navidad se llamaría ayuda especial. El consultor jurídico, la razón del cambio, dijo, fue que no le gustaba el nombre publicitario, por lo que decidió rebautizarlo. El consultor jurídico y los demás presentes se quedaron sorprendidos, puesto que no esperaban semejante espontaneidad y los periodistas susurraron titulares. Después del encuentro palaciego, Abinader suscribió el decreto ya con el nuevo nombre y destinado a los mismos fines y así ocurrió y así terminó la ocurrencia presidencial. Interesante esta nota porque los que hemos dedicado un poco tiempo al concepto del cambio, estudiando para mí el que mejor describe el cambio en la ciencia moderna, que es Thomas Kuhn, físico y sociólogo norteamericano, estructura de las revoluciones científicas. Es que Thomas Kuhn analiza el cambio desde el punto de vista científico. Invito a todo el mundo a buscar ese libro. Ya es gratis, lo pueden bajar en un PDF de la web y al mejor, a quien mejor ejecutó el cambio en lo que yo he visto, que se llama Steve Jobs, el tipo que mejor gestiona el cambio. En la actualidad tenemos un nuevo gerente del cambio que se llama Elon Musk. Ese tipo está cambiando la humanidad y la va a cambiar. Empezó por el carro, después va a seguir con el avión, va a seguir con el barco y está cambiando la aeronavegación espacial con SpaceX y esperen por ahí que ya tiene la batería para la casa. Ya tiene el techo solar, ya tiene el techo solar, dijo, posteo que hay que hacer aires acondicionados inteligente y esperen el Tesla Home o el Tesla Hogar, porque viene un nuevo concepto de casas diseñadas inmediatamente con inteligencia artificial. Un proyecto que tiene Elon Musk en el tintero y el cambio es algo muy serio, es algo muy delicado que no se puede llevar a una estrategia publicitaria si no tiene sustento. ¿Cómo vamos a estar hablando de que ya cambiamos todo en tres meses, señor? ¿Cómo vamos a hablar de eso? Entonces, independientemente de los diseñadores creativos que están haciendo storyline o storyboarding para hacer campaña publicitaria, tiene que haber un think tank detrás de eso. Tiene que haber un equipo de pensadores detrás del presidente que le diga, presidente, mire, eso no es cambio, el cambio es esto. Mire lo que es cambio. O sea, nosotros no tenemos tiempo de haber cambiado nada. Yo pongo el ejemplo de Antanas Mokus, considerado uno de los mejores alcaldes de la historia de la humanidad. Cuando lo eligieron para gobernar Bogotá en el primer periodo, no hizo ninguna obra. Se dedicó a planificar a Bogotá. A planificar a Bogotá, a planificar a Bogotá. Cuando terminó su periodo, él no había hecho ninguna obra. Había cambiado la regla del juego. Y dejó las arcas llenas de dinero y de proyectos. El que vino detrás de él, las ejecutó. Y Antanas Mokus está considerado uno de los mejores alcaldes de la historia de la humanidad. Porque ese tipo es un máster de la planificación. Con una creatividad grandísima. Entonces, el cambio es algo estratégico. El cambio no es solo forma, también es fondo. Y no se puede quedar, no se puede limitar a una estrategia publicitaria. Tiene que tener sustento. Y por eso yo quise leer esa actitud, esa visión del presidente Abinader que dice, no, no, espera. Con esto, por favor, no me juegue. Porque no podemos jugar a la política con todo. Vamos, en vez del cambio de Navidad, que se oye muy propaganda, vamos a ponerle entonces una ayuda especial, que se ve más solidaria. Y saludo eso. Por último, de mi parte. El Ministerio Público solicitó prisión para las 10 personas que fueron detenidas en el día de ayer. Dice el Ministerio Público que Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de parentesco con el entonces presidente de la República, quien agotó dos periodos constitucionales. El Ministerio Público solicitó la imposición preventiva contra 10 funcionarios proveedores privilegiados del Estado y testaferros arrestados el fin de semana por aprovechar los vínculos con el poder político para acumular fortuna. Como parte de la denominada Operación Pulpo, la PECA presó a todos los que ya sabemos. Mediante el tráfico de influencia y las violaciones de múltiples leyes, los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes. Ese es el tema. Vamos a ver qué dice hoy la justicia ya sobre estos casos. Si yo fuera güey y me lo llevan delante de mí, todo el que no represente un peligro para el expediente que se está sustentando, lo pongo en libertad. La Constitución dice que la libertad es la norma. Yo tengo un compromiso con la transparencia, porque yo soy el autor de revisión de patrimonio. Y cuando tenga la oportunidad de promover ese proyecto en este gobierno o en el que viene, esa es la solución al tema de la corrupción en la República Dominicana, porque procura la devolución de los valores robados. Revisión de patrimonio. Ahora, eso no se ha hecho y esta es la realidad que tenemos. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas cuando estos imputados se han presentado, no sé si a un juez o a diferentes jueces, para que conozcan su solicitud de medida de corrupción. Deben estar en sus casas. Aunque la gente quiere preso, la justicia no tiene que ver con eso. Entonces, si imponen la prisión por encima del poco riesgo que representen estos imputados, el proceso empieza a debilitarse. Por eso es que los expedientes se caen. Entonces, ya con esto termino con lo que voy a decir. ¿Cuál debe ser la posición de mi partido frente a eso? Bueno, los estatutos del PLD son claros. Los estatutos del PLD son claros. El PLD tiene que seguir adelante con su proceso interno. Yo creo que debe acelerar los cambios para renovarse, para presentarle a principios de año un staff nuevo de dirección a la sociedad. Y tiene que revisar estos expedientes. Y si hay alguna persona ahí que sea miembro del PLD y que se pueda defender, que no haya argumento sólido para acusarlo, el PLD yo creo que tiene que asumir su defensa. Entonces, nosotros tenemos una Secretaría de Asuntos Jurídicos que tiene que estudiar estos expedientes y ponerlos en manos de la dirección del partido. Decirle, mira, a fulano y a fulana y a fulana son viables estos expedientes para asumir su defensa. Nosotros no recomendamos que nos asociemos con esto, con esto, con esto. Por fin, esa es mi posición. Si alguno de ellos es inocente, vamos a defenderlo con todo. Con la opinión pública y con la fuerza jurídica del partido. Pero los que tienen su responsabilidad comprometida, lamentablemente, no pueden arrastrar al PLD. Porque el PLD no manda a nadie a hacerlo mal hecho. Y porque el PLD, en vez de beneficiarse con eso, lo que se hace es que se le daña su imagen de partido y de institución pública. Naturalmente, está pendiente, José, que presenten el expediente. Hasta ahora, esto que ellos han presentado no es un expediente judicial. ¿Por qué no es un expediente judicial? Porque hasta ahora, lo que ellos parecen estar hablando es de una violación a la ley de compra y contrataciones. Esa ley de compra y contrataciones no es penal. Para ver un expediente ahí, si en tantos años, por ejemplo, donde un ministerio compró miles de millones de pesos, se dice que 200 millones fueron a X empresa, entonces ahora falta la auditoría que demuestre que los equipos suplidos por esas empresas pues fueron alterados de precio. O que esa empresa cobró por equipos que no suplió. Y que hay algún engaño, alguna estafa al Estado en lo suplido. Si en lo suplido no hay estafa al Estado, hasta ahora estamos hablando de una violación a la ley de compra y contratación. De una supuesta violación. Porque también el expediente habla de que se aprovecharon la declaratoria de emergencia. Bueno, la declaratoria de emergencia es una facultad que se otorga por decreto, no es ilegal. Entonces, habrá que ver cuál es el expediente. Porque yo no creo que en base a eso que ellos están hablando ahí y que están publicando, hay un hecho y todo este lío. Porque en base a eso, no hay realmente una necesaria implicación penal. A menos que no tengan bajo el bolsillo ya las auditorías que demuestren que demuestren el bolsillo, que demuestren que hay hubo fraude al suplir esos equipos. Simplemente, Julio, yo digo algo. Mira, hay una frase que se le atribuye a Napoleón. Dice, quien no conoce su historia está condenado a repetir. También se le atribuye a los griegos, pero básicamente o comúnmente se le atribuye a Napoleón. El PLD vivió eso en el 2000. Coño, no vivió. No es que tú no conoces la historia, es que tú la viviste. Es que tú la viviste. Coño, la vas a vivir dos veces. Entonces, no es que en el fondo, en términos penales, salgan culpables o inocentes después de un juicio degastante. Ah, pues es que no tenemos necesidad de esta vaina. ¿Entiendes? Es que no tenemos la necesidad. Hay otros factores, José. Otros elementos jurídicos. Es decir, hay otros elementos jurídicos que están tipificados en nuestra normativa procesal penal. Uno es, por ejemplo, el tema de la prevaricación. Es decir, hay una limitación que está tipificada en la ley y aunque no tiene una sanción clara en la ley, en las otras normativas penales. Además, nosotros tenemos una ley que la promovió el PLD. Toda esa normativa jurídica, toda la que se va a utilizar contra el PLD, la promovió el PLD. Nosotros tenemos una ley de soborno. Sí. Y de enriquecimiento ilícito. Exacto. Y el lavado es una ley. El lavado es una ley, por ejemplo, el lavado es una ley que abarca todas las actividades que tú puedas realizar. Pero vamos a ver qué pasa. Yo espero, yo espero que la mayoría de ellos se puedan defender. Escúseme, 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 señores. Señores, escúseme, escúseme. Escúseme, hay una información muy lamentable sobre César Prieto. Ay, Dios mío. Sí, César Prieto. Hay una información muy lamentable. Me había dicho que él estaba en depresión hace un tiempo y que César Prieto se quitó la vida en el día de hoy. Ay, Dios mío. Yo recibí esa información, no la había confirmado. Eso no. Pero ¿cómo va a ser? Sí. Wow. Esa información. Yo estaba con él hace dos semanas. ¿Qué dos semanas? Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. César Prieto es de la comisión de organización del PLD ahora en el Congreso con Miriam. César Prieto, director del plan social de la presidencia. Él fue, la última función que tenía era... Superintendente de electricidad. El superintendente de electricidad, esposo de la diputada Sandra Binader. Sandra Binader. Entonces, César Prieto se disparó en la cabeza en el día de hoy. Vamos a buscar más detalles de esta información. Pero... Yuri, tú dices que él dio señales de eso. Bueno, la verdad es que me habían informado, me habían informado que él no se sentía, que él no se sentía bien, que... se sentía... Pero yo lo vi muy animado en la actividad del PLD. Un tanto... un tanto deprimido. Se sentía un tanto deprimido. Entonces, ya veremos cuál fue la situación de ese amigo César Prieto que en el día de hoy pues se quitó la vida. Vamos a buscar detalles. Qué lamentable. ¡Cambio y fuera! Qué lamentable.